hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno como sabemos se acabó una era el último dodge challenger srt dimon 170 se vendió por más de medio millón de euros y bueno como sabemos el último y más especial coche de la era moderna del challenger y la línea demon se pide definitivamente con un precio completamente vértigo y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno el último ejemplar del loco y definitivo dodge challenger srt dimon 170 se vendió y con él se pone punto final a una era del challenger que todo el mundo conoce con su profulsor tipo v8 y de combustión en general fue el reciente fin de semana en una subasta que se cerró la increíble con la increíble cantidad de 700 mil dólares algo así como quinientos millones de pesos chilenos al cambio aparte cada una de sus ganancias se destinaron a obras de caridad y bueno como sabemos la subasta fue solamente por una asignación lo que significa que el coche en cuestión todavía no fue fabricado la empresa subasta para rechazón asegura que el postor ganador puede encargar este automóvil a su gusto con cada una de las opciones disponibles sobre la mesa y bueno existen 14 colores exterior y cuatro temas para la sección interior para elegir según moped insider junto a los complementos como ruedas de fibra carbono de dos piezas 11 mil 495 dólares un techo solar eléctrico 9 mil 995 dólares y un asiento para el pasajero 1 mil 995 dólares y bueno la mismísima barra jackson asegura que el postor ganador se podrá seleccionar un color personalizado para su coche deportivo para drag race de fábrica con su 1.039 cv consolidada consolidándolo como un verdadero dimon 170 único y bueno según explica el 100% de la de la venta de la cantidad de la automóvil irá íntegramente a christie house una organización benéfica dedicada a la lucha contra el abuso infantil y tráfico sexual y bueno este modelo tiene un precio 96 mil 666 millones de o sea 96 mil 666 dólares en eeuu lo que significa que el postor ganador podría haber comprado siete ejemplares por el precio de esta asignación y bueno aunque si la oportunidad de añadir un personalizado así que sé así que alguien quisiera saber qué le parece a cualquiera y bueno para terminar este vídeo quiero para terminar este vídeo quiero responder esta encuesta que hace esta página web carandrever españa que dice así cree que esta última plaza de producción disponible valió la pena bueno yo creo que sí bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao